Pero ustedes creen que esto termina aquí? No, te vas a la teleserie, te vas a grabar. Continúa, si me voy ahora a hacer una escena de Buena Profe y de ahí vuelvo. Saludos a la Carlita Reyes, a Marcelo Alonso, a Alexis, a la Messi. ¡Que lo amo! ¡Dile! Oye, pero mira quien llevo. ¡Gino Costa! ¡El gran Gino Costa! ¿Todo bien? Hasta cargo de... ¡Gino, ahorita, vino! Voy y vuelvo, nos vemos. Tengo tantas cosas que contarles. ¿Cómo te vio con coleccionólogos? Muy bien, tengo regalitos, ya les voy a contar de qué se tratan. Porque estoy encargado de traerles coleccionólogos, pero además de inyectarles una energía y la pasión, porque son personajes que están movidos por eso. Son personas que no coleccionan por coleccionar, sino que buscan algunos motivos en su vida para tener esta colección. Bueno, cualquier colección, ¿ah? No es cualquier colección. ¡Bien llamativa! Sí, no solo llaveros, no solo imanes. La servilleta, yo coleccioné la servilleta. ¿Sí? ¿Tampoco? ¿Para qué? Aquí, si existen, ¿para qué? Eso es lo más importante. Y además, ellos han buscado distintos episodios en los que radica que tengan esta colección, que la catalogan de extraño, de rara, lo juzgan. La familia, la familia. La familia también, imagínense lo que es vivir, que eso mismo en tono le diga, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Cuál es el primer coleccionólogo que encontraste? El primer coleccionólogo, pongan mucha atención, va a tener relación con la... A ver... Aquí tengo un regalito. ¿En serio? A ver, me encantan los regalitos. A ver, vamos a sacar... ¡Una Barbie! ¡Una Barbie! ¡Qué linda! ¿Jugaba con la Barbie? ¿Jugaba con Barbie? Sí. ¿Esta es original? ¿Por qué viste que había unas Barbie que eran mega raras acá? ¿Qué no se movían? Tenían los brazos tiesos. Porque tenía la cabeza como... ¡Qué bonita! Esta es la Barbie Collector Pop, que es Barbie de coleccionistas. No es para jugar. ¿Ah, ya? Sí. ¿Cuántas Barbies tenías tú? No sé, de haber tenido... Después tuve Kent. ¿Cómo se llama el Kent que tenía ahora? ¿Y cuánto? No, uno. ¡Uno! 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 Oye, pero ¿quién coleccionó a Barbie? ¿Ah? ¿Quién coleccionó a Barbie? ¿Quiénes podrían coleccionar Barbie? Las niñas, ¿no? Las niñas, sí. ¿Tú, Gonzalo, conoces algún hombre que coleccione Barbie? No. No, la verdad que no. Difícil. Podría ser socialmente reprimido, no aceptado. No entendido, no comprendido. Exactamente. Juzgado. Hoy en Coleccionólogos vamos a conocer la historia de Iván Segovia. Él es un hombre de 30 años y se ha transformado luchando desde que nació con prejuicios, con las estructuras que nos imponen socialmente en nuestro país y se ha transformado en el hombre de mayor cantidad de Barbies que tiene en su pieza. Espectacular. 250 Barbies. Pero, ¿hombre de 30 años? ¿Tanta Barbie? Tanta Barbie. ¡Me amo! Y tanto entusiasmo y tanta pasión. Aquí en el primer capítulo de Coleccionólogos. Me quedas sin colación, no me compraron alimentos por poder comprarme una muñeca. ¿No comías? No comías, por eso. Ha sido difícil aceptar la colección que tiene Iván Eduardo porque es algo atípico. Oye, Iván, esto se pasó. Yo nunca había visto algo así. Todavía no estoy encasellando de que el hombre tiene que ser así y la mujer tiene que ser así. ¿Cuáles son tus sueños con esta colección? ¿Qué quieres lograr tú con esto? Hacer una exposición de Barbies. Esta cuestión no va parada a sorprender. Yo me siento orgulloso de lo que soy. Para muchos son simplemente juguetes, para otros la pasión que mueve sus vidas. Pongan mucha atención a la siguiente historia que de verdad les va a cambiar su forma de pensar. Hola, soy Iván Segovia Argolledo, tengo 30 años y soy uno de los mayores coleccionistas de Mica Barbies en Chile. Bueno, bienvenido lleno a mi cueva. Pocos entran acá. Oye, Iván, esto se pasó. Yo nunca había visto algo así. ¿Por qué Barbie? ¿Por qué muñeca? Yo creo que porque la hermana de mi papá, cuando yo era chiquitito, ella tenía una colección de Barbie, principalmente ochentera. Y ella siempre me prestaba una que ella tenía, que es exactamente que yo compré después en caja, que viene con un prensador. Estoy hablando de cuando yo tenía alrededor de dos, tres años. Ah, muy chico. Muy chiquitito. Entonces, desde que tengo recuerdos, Barbie me ha impactado, me ha gustado. ¿Esta es tu pieza? ¿Aquí duermes tú? Acá yo duermo. ¿Y aquí tienes la misma colección? La misma colección. ¿Cuántas muñecas Barbie tenemos acá? Yo calculo que unas doscientas. ¿Doscientas? Como doscientas Barbies. Dejé de contarlas después de las ciento sesenta. Ya. Ya dejé de andar como pauteándola, anotando cuál tenía y no. Y aquí tenemos la de colección. Después más abajo. Acá empecé a ordenar por, desde la más antigua en caja hasta la más moderna. ¿La más antigua? Exacto. ¿Esta? Eso, en la más antigua que tengo en caja. ¿Qué año? Salió el setenta y seis, pero el mercado general en el año setenta y siete. ¿Qué característica tiene este? Bueno, esta es de las Barbies como más apreciadas por los coleccionistas. ¿Sí? Porque es la primera Barbie que salió con el famoso molde de Superstar. ¿Qué significa eso? Este molde con la sonrisa inspirado en Farrah Fassett, del Ángel Charly. Oye, esta caja no está en perfecto estado. No, posible. ¿La conseguiste tú? ¿De qué forma? Una coleccionista de Barbie que se llama Stormy me la vendió. Oye, ¿y a cuánto se puede saber? En esa época me salió como ochenta mil pesos. ¿Y hoy? Actualmente, después de que Barbie cumplió cincuenta años de aniversario en el año dos mil nueve, todas las Barbies que son años hacia atrás aumentaron su valor. Así que si tú quieres esa Barbie Superstar actualmente, en caja, no la pillas menos de ciento ochenta o doscientos mil pesos. Opa. Sobre todo la negra. ¿Tú tienes una Barbie aquí predilecta, tu favorita, la más exclusiva, la que más te guste? A mí la que me... me gusta esta. Esta es una de las regalones también mía. ¿Esta? Sí, porque... Ah, pero esta no tiene el molde de la otra. Aquí no se está sonriendo. Esta es una amiga. Es la PJ. Lo que pasa es que en la niña de Barbie hay dos amigas muy antiguas. De la Mitch y la PJ. Y esta es una de las mejores amigas de Barbie de los años ochenta. Ya. Porque actualmente esta amiga ya no está en el mercado, ya no existe. Ya no son amigas. Ya no son amigas. Se pelearon por quién, yo creo. Y esta también, tú la... ¿Yo la vi por ahí, o no? Sí, es que la tengo... ¿Ahí repetidas? Sí, porque como es de mis favoritas, las que son las más importantes para mí, me gusta tener una fuera de caja y una en caja. Perfecto. Entonces las que tengo fuera de la caja, si me dan un minuto de peinar la muñeca, ahí la tengo. Peinar y harto la muñeca. Harto, harto. Sí. Bastante. Todo el tiempo, yo diría. Se nota un poco. Oye, ¿ha habido también como una irrupción de la Barbie en que cambió? Claro, lo que pasa es que en los años cincuenta, cuarenta, siempre las niñas tenían de muñeca guacuitas o niñitas chiquititas. Claro. Entonces automáticamente las niñas ya se estaban mentalizando en que cuando sean grandes solo podían ser mamá dueña de casa. Claro. Y cuando salió Barbie, impactó mundialmente porque fue la primera muñeca que representaba a una mujer adulta, profesional. Entonces las niñas empezaron a jugar con las Barbies imaginando en su futuro. Yo voy a ser profesora, soy la doctora, hasta voy al espacio, voy a ser presidenta. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Mi mamá? Yo soy la mamá de Iván Eduardo. ¿Iván Eduardo? Mi mamá me dice lleno polo. Ha sido difícil aceptar la colección que tiene Iván Eduardo porque es algo atípico. No es lo que uno espera como madre o como lo regular a la norma que a tu hijo le guste coleccionar Barbie. Me costó asumir su pasión por las Barbies pero por cansancio al final él ganó. Fue un batallón de toda mi infancia. Claro. Y para mí también era difícil. Yo estaba en la niñez que hice el tema de Barbie. Y entonces se nota que era lucho. Recién en el año 99 estuve ya contando la mesada de las colaciones y ya decidí comprarme la primera a escondida. Sí, yo se las pasaba a la hermana. Sí. Sí, yo se las pasaba a la hermana. Entonces durante por lo menos sus primeras 15 Barbies que yo me compré a escondidas me han escritado. Bueno, ya que conociste a mi mamá vamos a presentarte al resto de la familia. Ah, ya, pues. Acá hay parte de la familia. Hola. Mi hermana. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Mi tía? Hola tía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué está mi abuela cocinando? Y María. Hola, hola. Acá la abuela. El olor y lo que se ve ahí. ¿Qué hiciste? Bueno, mi abuelo no está de acuerdo con que yo coleccione Barbies. Es un tema sensible para él porque viene una familia sureña que es machista. Mi papá sabe que existe esa colección de Barbies y todo lo demás pero a él mientras menos se le hable del tema es mejor. Es un macho de la antigua. Es bien hombre para sus cosas entonces no le gusta mucho el asunto de las muñecas. Para mi marido ha sido difícil aceptar la colección de Iván y no solamente ha sido difícil sino que además ha sido preocupante. Oye Iván ¿cuáles son tus sueños con esta colección? ¿Qué quieres lograr tú con esto? Hacer una exposición de Barbies. ¿Y qué te falta para esto? Bastantes cosas ponte tú un lugar para empezar donde uno pueda exponer porque no hay lugares que quieran arrendar para una exposición de Barbies porque no encuentran lo más absurdo que hay. Una forma de dar aviso que la gente se espera. Exacto publicidad. Ya. Y me gustaría mucho también que las exposiciones que se hacen en Europa en otros países siempre tienen algo representativo al país. Ya. Y acá en Chile me hace falta algo que represente Chile en la exposición de Barbie porque Barbie es una muñeca muy mundial y me gustaría que en este país se plasmara como la guienda de la torta algo chileno. ¿Una Barbie chilena? Una Barbie chilena. Mira, hay una Barbie chilena que es la huasa elegante pero falta la china, la huasa de campo. ¿La de vestido? La de vestido con flores. Esa es la que me estará faltando. Y... Matel supuestamente sacó hace poco tiempo una nueva línea de Barbie del mundo donde salió la chilena. Y... no sé cómo será. Tengo la esperanza y creo que puede ser la china por fin. ¿Te falta todo, po? Un poquito, mucho. Sí, harto. Sí, po. ¿Y cuándo la queremos hacer? Me gustaría hacerlo lo más pronto posible. Hay que perder el tiempo, entonces. Hay que moverse harto, por eso. ¿Con qué partimos? Mira, puxa, buscar la chilena nueva que salió. ¿Ya? ¿Y dónde podemos ir? Es una juguetería que se dedica a traer muchos juguetes de exportación de afuera que no suelen llegar a los otros centros comerciales de Chile y ahí podría que tengan la nueva Barbie chilena. ¿Vamos? ¿Ya? Pues vamos. Sí, partamos el tiro. El Palacio del Juguete. Hay de todo acá. Lo que busques está acá. ¿Sí? Sí. Ah, mire, aquí hay alguna. Claro. Mira, estas son las fracujientes cabezones. Flacas, no tienen nada. Sí. Y pura ropa de plástico. Mujeres así no existen. Para nada. Y precisamente por eso Mattel sacó esta línea de cuerpos más curvilíneos. ¿Ya? Porque está teniendo mucha crítica por la extrema delgadeza del niñeca. Lógico, sobre todo si no son niñas. Exacto, entonces están incentivando que las niñas empiecen a no comer, a obsesionarse con la delgadez y que hayan anorexia. Se van relacionando más también con la sociedad. No están tan alejados, ¿no? Claro, y que las niñas vean que hay distintos tipos de cuerpos que pueden ser gorditas y que Barbie también pueden ser gorditas. Y como te interrumpo, pero acá tú ni te detenís. No, no, no. Los camiones, entonces no te gusta nada. Para nada. Pura Barbie. No, y cuando yo era chiquitito, ¿eh? Siempre para Navidad y cumpleaños me regalan puro autito. ¿Y qué sé con esto? Lo echaba y a andar y se perdió. No te tiene que fingir que es bonito y lo ponía de adorno en los muebles y ahí quedan con celaderañas. ¿Hay una tendora? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estamos buscando la Barbie... La chilena, la nueva versión que hizo Mattel. Vamos a pilar la Barbie chilena. Ahí está. ¡Buenísimo! ¿Iván? La Barbie chilena. Uno menos, ¿ah? De todo lo que teníamos planificado. Más parece la chilena extranjera, digo yo. ¿Por qué? No sé, el traje, no es el típico de la china, de la guasa de campo. Pero igual se nota que es chilena, una guasa. Por el puro quiltro. Pero tiene los brazos. Pero no, no, no representa a la Barbie chilena, para nada. Ya, pero espera. Una chilena rubia con este traje, no. No. No es cuenta ni pega. Pero es bonita. Es bonita, hermosa, pero no es la chilena. Ya, pero Iván, no tenemos nada. Tenemos que solucionar esto. Tengo una idea. La buena idea, al menos trajeron el sol. No es más malo, si no, con yo y acá hubiera sido complicado. Absolutamente. Hoy estamos en... Independencia. ¿Y por qué acá tiene Independencia? Porque ya que nos encontramos la chilena que deseaba, le vamos a confeccionar el vestido. ¿Tú le vas a hacer el traje chilita? Con un amigo. ¿En serio? Sí, que se sabe confeccionar y qué mejor lugar donde encontrar el material que acá. Necesitamos tela, hilos, hilos y algún lazo para el vestido. Ya, perfecto. Y ahí estamos. Ahí estaríamos, ok, Judith. ¿Ya compramos todo aquí? Ok. ¿La ponemos? Vamos. Sí, pásalo. Sí, esta me gusta. Disculpe, ¿a cuánto está el metro? A 290. Unos dos metros necesito de estar. Oye, Iván, ¿y cómo fueron tus inicios como coleccionistas? Fue como a los 12, 13 años. Y en esa época yo juntaba la plata de la mesada, la coleccion. Ajá. Y me quedaba sin coleccion o me compraron alimentos por poder comprarme una muñeca. ¿No comías? No comía, por eso. Porque ya que mi familia no estaba en contra, no me apoyaba, por ningún motivo me iban a regalar una muñeca. Oye, ¿qué otras cosas dejaste de hacer por esto? Una vez que yo ya estaba trabajando, ponte tú, ¿ya? Caí en una depresión. Muy fuerte, estuve con licencia durante cuatro meses y una vez que ya me empezaron a pagar la licencia, la plata de la licencia la gastaba en comprarme mi muñeca. ¿En serio? Exacto. Entonces me gastaba la plata en eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también finalmente ahí descubriste de que esta era tu pasión y fue tu mejor medicina, ¿no? Exacto. Porque si tomaste esa determinación era porque esto te mejoraba o te hacía feliz, te sacaba de la depresión. Exacto. Era el gusto, el placer que me daba, que me producía alegría. Acá vamos a comprar. Acá pretendo comprar lo que necesito para el falso. ¿Qué es el falso? Y lo que le da el volumen al vestido de WhatsApp. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludable. Hola. Estamos buscando. Necesito una tela para hacer un falso para un vestido de WhatsApp. ¿Color blanco o negroso? Un blanco. Correcto. Explícale que es un falso. Es un falso chiquitito. Es un falso de un metro y cincuenta de ancho. ¿Cuánto sale el metro? El metro sale de 700 pesos con el vestido. Ya, denme, yo calculo, un metro y medio necesito. Correcto. Un metro y medio. ¿No es masivo que se coleccione muñecas o barbies? Sobre todo. Tu forma de vestir que destaca, que es distinta, el cuidado que tú tienes con el pelo, tus bigotes, o sea, hay distintos sacrificios que te hacen a ti además de una persona única. ¿Eso te ha traído...? Me hace bastante diferente. No, me ha traído bastantes problemas. ¿Sí? Sí, desde la personalidad y en la sociedad que no lo ve bonito, lo ve como raro. Entonces, en los primeros cinco años que empecé a coleccionar eran mis secretos, eran top secret, que nadie se enteraba, ni siquiera mi familia. Que era un peso gigante. Era un peso gigante. Oye, y en algún momento dijiste, ya, chao, voy a sumar a la masa, voy a cortar el pelo como todo, voy a juntar autos como todo. Por muy mal que lo pasaba, no llegó el punto en que yo iba a dejar de ser yo. ¿Pusiste la balanza? La balanza no. No por lo que diga el resto de la gente, me voy a meter en la masa. Si soy distinto, lo asumo. ¿Y hoy estáis pleno? Ahora estoy pleno, me siento feliz, me siento contento. Pero me sentí más contento cuando ya pude salir al... Así que soy coleccionista libremente, abiertamente. Y me ayudó mucho eso cuando mi tata Eduardo compró el primer computador en la casa. Entonces yo me empecé a meter a grupos de coleccionistas y descubrí uno que era chileno. Ya. Y ahí descubrí que había otros hombres que también coleccionaban Barbie. Ahí se generó la conexión. Ahí hubo la conexión y ahí me di cuenta de que no era el bicho raro del planeta. Tiene por casualidad un traje, una tela floreada en miniatura para hacer un traje de guasa chiquitito. Bueno, lo que tenemos más que todo acá son telas de punto elasticadas. Los trajes de guasa son un poco de telas planas, no elasticadas. pero tenemos floreadas, tenemos altas. Pueden ver el estilo, pero así para guasa no sirve. No, no le va a servir porque son de las... Ya, ok, me voy a quedar con la que tiene mi amigo nomás. ¿Sí? Sí, igual sirve. Sí, ya muchas gracias. Gracias amigo. Y Iván, ¿cómo vamos con las cosas? ¿Qué tenemos? El hilo, la blonda, el falso y la tela la tiene mi amigo, así que estamos ok. ¿La tela florecita? Exacto, la del guasa. ¿Y cómo vamos con el tema del lugar, del evento? ¿Ha llamado a algunos lugares para vender? No me pongo nervioso, todavía no he visto nada. Ya, eso lo dejamos para después. Después lo debes, ahora está pendiente esto, no lo veo el otro. sin lugar no tenemos nada. Ya. ¿Nos vemos mañana? Mañana vemos. ¿Sí? ¿Donde tu amigo? Ahí nos vamos a ver. Ya, nos vemos. Chau. Buenas tardes. Algo, buenas tardes. Eh, habla Iván Segovia. Estoy buscando un local para realizar una exposición de muñecas. ¿Una exposición de muñecas? Exacto. Ya, ya, el único problema es llegar en el centro enfoquemos principalmente en obras de arte y en pintura. Ya, perfecto. ¿Me reconozca la llamada? Aló, hay que me puso súper mal, ¿me vas a llamar de nuevo? ¿Te importa? Bueno, bueno, de acuerdo, lo llamo enseguida. No, no contesta. Ese es el problema. Ah, ya, ya, perfecto. ¿Y qué tipo de muñecas? Son muñecas Barbie, que no es para que entre tanta gente, por lo tanto, no es necesario que sea tan grande, pero que tenga un espacio suficiente. 100% Barbie. Podríamos hablar tipo lunes para coordinar, para finalizar donde está ahí, ¿no? Ya, perfecto. Ya, muy amable, gracias. ¿Aló? Hola, mira, estoy llamando, porque estaba revisando la agenda. Ya. Tenemos ese día un montaje. Estoy tratando de coordinar eso. Ya. Para ver si podemos de alguna u otra forma modificarlo. Ya, perfecto. Y te puedo contestar más tarde. ¿Te puedo llamar más tardecito? ¿Cómo a qué hora más o menos me puede llamar? Mira, no es imposible. Yo estoy tratando ahora de coordinar algunas cosas. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Voy a estar atento a la llamada entonces? ¿Cómo? ¿Voy a estar atento? Sí, sí, yo te llamo. Ya, muchas gracias. Vale, chau. Chau, chau. Así que estateamos. Bye. Oye, el look el día. Gracias, un look por día. ¿Un look por día? Obvio. Ah, ya. No me gusta andar siempre igual. Oye, a ver, tú me rapaste ayer cuando te empecé como a comentar un poco con respecto al tema del lugar del evento, pero tenemos un lugar, Más o menos. Es que ya me ha cuatro lugares que eran posibles de arrendar y dos me dijeron de uso petón que no. Ya. Porque solo se dedican a exponer pinturas y obras de arte. Ya. El tercero quedaron de confirmarme el lunes y yo necesito respuesta ya. Claro. Y el cuarto me quedaron de confirmar ayer y no me han llamado. Entonces, ahí estoy guateando en grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo luego? Si no, perdón. ¿Sí? Lo sé. ¿Hay que presionar? Sigue presionando, sigue llamando. Insistir. No sé. Ah, ya estoy. Ya, pero al menos hagamos el vestido ahora. Ahora, el vestido. ¿Pone la casa? Acá. ¿Y está alambreo? No, pues sí, lo llamé antes. Ah, ya. Entonces, estaba esperando. Hola, tío. ¿Está bien, bonito? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estás conmigo? Es muy bien parecido. Sí, si de hecho siempre nos molestaban, pues me mismo. ¿A ver si es un hermanito? Sí. Bueno, hermanito, si tú lo leyes, conmigo. Adelante. Gracias. Permiso. Nada, Tato, listo normal. Ah, Andrés, ¿esto también colecciona el Barbie? Sí, pero lo mío va más que nada por el lado de la intervención. Más que la colección misma, yo busco las Barbies, están botando la feria, compran lo que no sepa, feria persa, todo lo que no sepa. Sí. Muñecas usadas, muñecas que ya todo el mundo vota. Ya. Y yo las intervengo. Oye, ¿no te da miedo tener esto acá? No, fíjate. Hay gente que dice que no, que puede traer mala energía, ¿no? Qué cosa de mirarlo. Es típico, todo el mundo dice lo mismo. Me imagina de estar ahí durmiendo y despertar con esta niña en la... Dos materiales. Vamos a hacer el trajecito, ¿o no? Sí, ¿no? Alcansa con el chesito. Sí. Oye, Iván, ahora que vamos a hacer el traje de chinita, no pierde valor que uno intervenga las Barbies, las muñecas. Puede perder valor comercial, pero no emocional. ¿Cuál quiere ir primero, la gorda o la flaca? Y... A ver, esta va a ser la... Las dos. O sea, eso es como para quitar el mito de que la Barbie solamente... Flaco, esta Barbie, la flaca, la 60, la 60, la 90, Estas dos las vamos a vestir de chinita, exacto. Y la de las dos también tienen Barbie gordita. ¿Qué gordita normal? Un cuerpo normal. Sí. ¿Tienes cepillo? Sí. Ah, ya. ¿Puede Barbie? No, cepillo, cepillo. No, ¿cómo no lo debes tener de Barbie, niño? No, chiquitito se pierde. ¿Qué peinado le vamos a hacer a la Barbie? Dos, se varía lo que hacer. Ah, ya. ¿Lo que pasa? La clásica de chinita. Exacto. Ya. ¿Cómo que el circo? No, que el circo. O igual. Sí. ¿Cuánto nos demoramos en esto? Una media hora, un poquito más. Ay, arraba. Estamos medio, medio cortito, tío. No, si el problema es que como yo es medio... No lo digas. Que alguien me ayude a nebrar la máquina y todo lo que... No, pues ahí... Le damos con todo. Vamos en el día 45, Iván sigue exactamente igual, peinando la muñeca, y su nivel de avance es... En cada atentado, esta cosa no la puedes armar. Iván, ¿te complica que tu familia no te apoye o que hayas tenido problemas con parte de ellos en tu infancia? Bastante. Porque siempre fue como un poco más un pecado, el que me gustaran las muñecas Barbie, porque mi papá lo encontraba algo inaceptable, mis abuelos, mi mamá, todo lo que como algo anormal. La relación con mi papá fue muy mala, porque nunca me llevé bien con él. No... Siempre fue un papá ausente. ¿Él fue, dijiste? Sí, mi papá falleció en enero, de este año. Hace bien poco. ¿Cómo estás tú con eso? Mira, por lo menos en el último tiempo con que logré hacer las pasas con él, logré darme cuenta de que si él cometió errores, si le hizo daño, no es porque él quería. En el último tiempo se dio cuenta de que perdió a un hijo, no supo aprovechar a un hijo, no cumplió su labor de papá. Yo fui a conocerte, tu familia espectacular, independiente que en su minuto no estaban de acuerdo. Pero había una persona que cuando tú me la presentaste escapó de inmediato, que era tu abuelo. ¿Él tiene una percepción similar a la que tuvo tu papá con respecto a lo que tú haces o cómo llevas tu vida? Lo que pasa es que en el caso de mi abuelo es distinto lo de mi papá, porque por lo menos mi abuelo siempre es una persona responsable, esa persona es excelente papá, excelente esposo, abuelo, todo. Pero él viene de una familia de Concepción, hijo de minero, de Lota. Entonces se creó todavía una familia muy machista, donde la mujer tiene que servir al hombre, la mujer tiene que quedarse callada, el hombre tiene que llegar a la casa gritando y que le tengan el plato de comer en la mesa. Un hombre tiene que ser así, acá y acá, y la mujer esto, tan, tan. Entonces que salga un nieto que tiene un gusto por las muñecas, de algo que no puedo pedir que la acepte. A los 74 años no puedo hacerlo cambiar de pensamiento, de mentalidad. ¿Crees que él, tu abuelo, tu papá son el fiel reflejo de la sociedad de nuestro país, independiente de todas las aperturas que nos atraes de los medios, con otras familias? Totalmente, totalmente. Porque Chile ya habrá tenido una evolución, habrá crecido un poco más de mente, pero le falta demasiado. Todavía no se ven encasillando que el hombre tiene que ser así y la mujer tiene que ser así. Solo está el hombre y la mujer. Todavía no toman en cuenta que hay homosexuales, hay bisexuales, hay lesbianas, hay transexuales, hay distintos tipos de personas. Tienen que aprender de que hay diversidad en el planeta. ¿Te emociona hablar de eso? Me da un poco de pica. ¿Por qué? Me da un poco de pica porque veo que Chile puede ser un tecnológico moderno en autopista, en tecnología celular o último modelo, pero no tiene modernidad de la cabeza. Basta en que uno use pelo largo, barba, con bigote, mostacho, basta eso para que se dé cuenta que toda la gente te mira, te señala, se ríe, ya te... ya te... te mira distinto. Si tuvieras la posibilidad de nacer de nuevo, echar todo para atrás, volverías a coleccionar muñecas, a tener la relación que tenías con tu familia. Yo hasta hace poco habré dicho que desearía haber nacido distinto. Hace muy poco habré dicho eso, de que me hubiera gustado ser como el resto, pero de haber tenido un buen papá, de haber tenido, no sé, un gusto más dentro de lo común. Pero me he dado cuenta que gracias a todo lo que yo he pasado, a todo lo que yo tengo que vivir día a día, soy una persona más fuerte. Y el puro hecho de que sea una persona más fuerte, incomprensible, ya digo que vale la pena que me toque vivir esto. Y que tenía que ver más gente como yo para que la gente logre conocer otras realidades. lo que sufriste con el bullying en el colegio. ¿Cómo fueron esos episodios? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, yo todavía era un niñito debilucho que me afectaba mucho las cosas. Y el puro hecho de que yo no me gustara el fútbol, me juntara más con niñas también. Y allá era el motivo para hacer la burla, el maricón del curso. Entonces, siempre, todos los días me escondía en la mochila, me la tiraba en la basura. cuando no teníamos curso de natación y volvía de natación. Mi uniforme no estaba, en los recreos en general andaba solo porque era rechazado. ¿Qué hiciste tú para...? Me contaba, pero en la casa empezaron a sospechar cuando yo ya no quería comer, bajé las notas, se notaba que no quería ir al colegio, que para mí era una angustia ir allá. ¿A quienes te molestaron? ¿A quienes te hicieron sufrir? ¿Tú qué le dirías hoy día? Bueno, les diría que el gordito, cobarde, al que pisotea, ya voy a heredar una empresa, me va a excelente el trabajo, tengo una muy buena relación de pareja, soy independiente y no tengo ningún vicio que impida seguir creciendo como persona. Y, más encima, soy de las mejores coleccionistas de barbie que hay. Aunque a ellos les dé risa, yo me siento orgulloso de lo que soy. ¿Todo esto no le pegáis mucho? No, a la costura no le hago mucho. No. Más al pelo, no se me gusta más. El Andrea y el experto. Pero este pelo se ponió con un... Perdón. ¿Aló? ¿Hablo con Iván? ¿Sí? ¿Conmigo? Ah, perfecto, ¿ya? Sí, mira, no te pude llamar ayer, entonces, te estaba muy bien el llamado porque finalmente pudimos acomodar la tía, esto que teníamos para el primer con el 24, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. Ya, el tema está en que, a mí, yo siento que estamos como muy encima, ¿ya? Me gustaría ver la posibilidad de que vengas ahora a ver el lugar. ¿Y a ver ahora? Ya, perfecto, sí, ya, pues tú se vas para allá. ya, muchas gracias. Chao. Chao. Fantástico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Se logró! ¡Eh, qué! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya me estoy tomando la ligada! ¡Ya! Hay que irse para allá. Ahora tenemos que irnos para allá. ¡André! ¡Con todo respeto! ¿Lo podés terminar tú y no solo nos vamos a ver el lugar? ¿Sí? André. Yo sé lo que voy. ¿Ah? Eres un grande. Vale, gracias. Un pequeño gigante. ¿Me podés llevar las cabezas para peinar en la casa? Sí, te he peinado la muñeca que la he peinado de nuevo. ¿Ah? ¿Qué le dijiste? Yo agarro las cabezas para peinar en la casa. ¿La cabeza nomás? La cabeza, el lenguas. Le metí en la confección acá y luego le pino en la casa. Pero usted no va parado a sorprender. Desde que nos conocimos no va parado a sorprender nada. La cuida ahí. Ya la cabeza. Ya, la cuida ahí. Te cuido bien. ¡Ya, vamos, vamos! ¡Todo duro! ¡Ay, está espectacular! Está lindo, hermoso. ¿Todo? Está hermoso, hermoso. ¿Te imaginabais así? No. ¿No? Yo pensé que era más típico salón así como más reducido, más... Está bueno, ¿eh? Es una casa colonial esta. Sí. ¿Te gusta la antigüedad? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por dónde ir? Por aquí. Mira. Mira. Bienvenido. Tremendo. Está fantástico el lugar, oye. Los vestrales. Me hicieron los vestrales. ¿Qué? Estás sorprendido. Uy, qué deparación. Está genial, está genial. Me gustó. ¿Te gustó? Está muy buena. Sí. Oye, entonces sacamos el listado. La Barbie chilena se está armando. El Andrés lo está haciendo. Exacto. Esperemos que la termine. No, sí la termine. ¿Sí? Es rápido. Perfecto. El lugar, al fin. Está hermoso, hermoso y hermoso. Vamos a confirmarle a los invitados. Ya. ¿Y tú vas a estar recibiendo a la gente acá cuando estén entrando? Vale, la bienvenida, comentarles un poco. No había pensado que había... En eso. En eso, perdón. ¿Nervioso? Nervioso y ansioso. Entonces no pensé en eso. ¿Me da bien la mano? ¿En eso? ¿En qué? En recibir a la gente, a la gente que llegue. ¿Yo no sé? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo ir? ¿Vestido así de qué? Elegante. ¿Elegante? Elegante. Vamos. ¿Cómo cuando no lo más? Eso. Elegantísimo. Ya. Ya. Estamos listos. ¿Nos vemos entonces el día del evento? El día del evento. ¿Ya? Pero me tendré que afirmar a qué hora hay que estar acá. ¿Ya? Yo te lo confirmo. Ya, perfecto. Pero ahora voy a ir a buscar mi corticha. Está bien. Bueno, yo también tengo que hacer lo mismo. Qué buenos que llegaron. ¿Cómo está ahí? ¿Bien, bien? Bien. Uy, te ha quedado otras cosas. Sí, se ha abierto, pero lo que queda... No, qué genial. Qué genial, ¿no? Sí, creo que va a estar todo. Yo creo que quedaría como una mesita más. Porque también ahí vamos a poner los escenarios, así, la mesita, los clóset. ¿Por acá mejor? Sí, ya. ¿Por acá mejor? Llegaste, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? 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 que estaba en un listado de las más importantes en los 90 y esa es la que voy a aportar yo. Hacía falta de repente tener algo así, alguna parte donde poder mostrar lo que nosotros tenemos. O sea, un hobby que mucha gente no conoce. Igual se agradece Caleta que se haya hecho algo tan bacán en tan poquito tiempo. Estas instancias sirven también para conocer a otros coleccionistas, otros tipos de colecciones y aportar también un poco con la locura que nos lleva a coleccionar y tener estos como pequeños tesoros en nuestras casas y que son parte de nuestra vida también. A pesar de ser un círculo súper cerrado, juntamos muchas más muñecas que la exposición que hizo Barbie para los 50 años acá en Chile. Voy a estar eternamente agradecido de que él me haya incluido dentro de lo que es la exposición. ¡Iban! ¿Cómo estáis? ¿Llegó el día? Llegó el día, buena pinta. Ah, mira, ¿qué está el detalle ahí? ¿Ah? ¿Va a poner algo de barrio? Eso no está un poquito más. ¿Ah? ¿Marria? Marria. Oye, está quedando espectacular. Súper bonito está quedando. Está bueno, ¿no? Estoy súper feliz porque está muy bonito. Está quedando toda la ambientación. Y no me ha dicho nada. ¿Qué voy a decir? Bienvenido a la exposición y no sé nada. Mira, cuando la idea es que cuando empieza a llegar la gente, se quede... Ah, ya. ¿Ya? Yo sé que cada coleccionista, por orden, vaya como mostrando alguna Barbie de los 50, otra de los 60, otra de los 70. Y ahí yo finalmente paso y hago pasar a la gente. Para que ella pueda ver la exposición y disfrutar de todo esto. Tu cara está rica. Estás rica. Pero con los nervios ya... Estoy maravilloso, maravilloso. Oye, ya, te dije, son las 3. A cambiarme la ropa. Anda a cambiarte la ropa, sí. ¿Te ayudo yo con esto por último? Ya, ok. ¿Tu familia te confirmó? Me ayudó, supongo que va a ir mi mamá, sí. La pereja de mi mamá también, la manteana, mi hermano chico. Y no sé qué más, ella no... Ya pongan entonces, pues, si quieren esto. 3.16. Uy, caramba. ¿A qué hora teníamos que estar? A las 3. Ya, ¿y? Los invitados no han llegado, así que no hay tanta presión. No. Qué pato. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta maravillosa exposición donde vamos a estar recorriendo las distintas muñecas y que han llamado la atención, yo sé, de todos quienes están aquí. Es un momento especial donde veo a algunos familiares, caras conocidas, otros anónimos que han querido estar presentes acá. ¿Por qué? Porque nuestro querido amigo Iván, por primera vez, está exponiendo lo que es la pasión de su vida, lo que lo mueve, que es esta colección de Barbies y de muñecas. Y es por eso que él se merece el aplauso de todos ustedes porque sin sus ganas y sin su pasión no estaríamos todos acá presentes. Brindamos un fuerte aplauso en este desfile que vamos a presenciar y ser testigos a las muñecas y a las Barbies de los años 70. Vamos a continuar entonces ahora con las muñecas de los años 80. A continuación vemos a las Barbies de los años 90. Lo que vamos a ver a continuación es la edición especial de esta Barbie. Fuerte el aplauso. Ha superado barreras, ha enfrentado dificultades y también ha tenido que decirle al mundo esta es mi pasión y si no les gusta, me da igual. Es que estoy super nervioso porque es la primera vez que voy a exponer mi colección no tengo ni idea de cómo va a resultar y no sé cuánta gente vino y sé que espero que venga toda mi familia. Eso es lo más importante, que mi familia esté acá y los amigos. El motor de esta gran colección es Iván que nos trae la Barbie de nuestra actualidad. Para mí es muy importante esta ocasión porque es una oportunidad para demostrarle al televidente, a la gente, a todos los que están aquí presentes que el coleccionismo de Barbie acá en Chile no es una minoría, no es una porquería, no es una tonterita. Y para mí es muy importante y doy las gracias a cada una de las personas que están acá sobre todo a mi familia por estar acá presentes. Súper lindas tus palabras, Iván. Y contémosle a los que están acá esta Barbie que yo tengo en mi mano no fue fácil obtenerla. Pasamos por hartos lugares, por hartas dificultades pero aquí está. ¿Qué representa ella? Bueno, ella representa mucho. La guasa más importante es la china, la de campo. Y como esa no la encontramos por ninguna parte tuve la idea junto a mi amigo Landré hagamos nosotros una. Entonces ahí diseñamos una guasa chilena como corresponde. Fuerte el aplauso para Iván y están todos invitados a seguir disfrutando de esta maravillosa colección de que ellos la tienen presentando acá en esta exposición. ¿Qué te parece el resultado de todo el esfuerzo que hemos hecho? Es hermoso. Precioso. Hermosísimo. Estamos muy felices por ti. Estamos felices y orgullosos de que te haya resultado todo muy bien, Iván Eduardo. No pensé que iba a ser tan grande, tan producida que iba a tener el apoyo de sus amigos. Día de semana es complicado. Sin embargo, estoy feliz. Estoy feliz por el Iván Eduardo que está disfrutando a Concho este momento de su vida. O sea, encuentro que es genial que se estén dando estos espacios que se generen estos espacios para que la gente muestre sus pasiones sean las que sean. El que se hayan podido juntar tantas personas con el mismo interés y con distintos tipos de arte en realidad porque lo que están haciendo igual es un arte. Poder dedicarse tanto, ponerle tanto cariño y estudiar todo lo que están mostrando lo encuentro fantástico. La exposición me pareció varias cosas. Por un lado, novedosa. Por otro lado, fantasiosa. Y lo fundamental es que me pareció como muy loable por lo que les felicito porque implica un grado de inclusión en nuestra sociedad que no es habitual. Acá hay una mezcla de todos los funcionistas que estamos acá. Todos juntaron y nos armaron. Un grano de arena para armar la niña a tiempo. Entonces ahí está hasta la más moderna. Bonito. No esperaba que fuera así. ¡Mira! 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 Gracias por venir. ¡Qué bien! Había que, no sé, poder conocer estas cosas, saber, saber y aprender un poco más de la vida. ¿Y le gustó? Sí. Está todo muy lindo. Todo muy lindo, realmente. Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. ¡Qué rico que hay vinieron! Muchas gracias. Es muy importante que Miguel haya estado acá porque es una forma de demostrar que ya no me apoyará al 100%, pero ya es un paso, que ya acepta que me gusta el coleccionismo de Barbie y acepta que sea como soy nomás. Oye, no era partidario de que él siguiera comprando y gastando lo que no tenía para juntar todo este tipo de muñecas. Entonces, por lo tanto, jamás me imaginé que podía llegar a este momento. Veo que hay no solo un afán de juntar cosas, sino que agregarle un tipo de conocimiento, un tipo inclusive de arte, si se quiere decir. Así que obviamente que sirve para cambiar la percepción que uno tiene inicialmente. Yo me siento muy orgulloso de mi tata porque el hecho de que haya venido acá en público, con gente y abiertamente darme el apoyo de que está orgulloso de lo que he logrado por mi perseverancia, significa acá cala hondo, cala hondo y es muy significativo eso, muy importante. Me emociona que él haya dado un paso y dejado de lado el machismo, los prejuicios. Es un avance, demuestra que por mí tuvo una apertura de mente, ya acepta cosas que él nunca hubiese imaginado que podría haber aceptado. Esta sí que es sorpresa. No, yo pensé que no, ya no vino. Bueno, ya... ¿Tenemos una boba? Sí, pero... No, yo no. ¿No? ¿Sí que no? No, yo no quiero. Que llore, que llore, que llore. ¿Te encanta esto? Puede llorar el tata, lo mejor. ¡La llora del tata, Diego! ¡La llora del tata! 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 Yo estoy feliz por él. Lo veo que está, pero en las nubes. Ha sacado un aperso, un desplante. Estoy contenta y orgullosa de él. Lo veo que está muy feliz, así que yo estoy feliz. Y estoy muy orgullosa en verdad porque algo que partió siendo así como un gusto nomás, ahora es una pasión totalmente, es muy fuerte. Me encanta que se dé esta oportunidad para que él pueda exponerlo de forma seria y que se aprecie, que todos lo podamos apreciar. Que siento mucha felicidad por él, tengo una cosa como calientita acá en el alma por él. Porque sé que está en este momento siendo una persona súper feliz, súper realizado porque algo que es una pasión para muchos, una tontera como era visto antes. Él ya ha sido reconocido por eso y yo soy feliz por él, muy muy feliz. Yo no diría que orgulloso pero estoy contento, estoy feliz. Disfruten de esta exposición, tomen harta foto, promocionenla y salud y gracias nuevamente por Barbie Chile. Me gustó formar parte de esto porque es una forma de ayudar a sacar todos los estereotipos que tiene este país. Que los hombres no pueden jugar con muñecas, tienen que jugar con autos. Las mujeres no tienen que usar muñecas, tienen que vestirse rosado, los hombres es celeste. Es un país demasiado gris y cuadrado que no solamente existen colecciones de estampilla, colecciones de antigüedades. También hay coleccionistas de muñecas, de Barbies. Y también por supuesto que es muy importante que las personas que tengan temor a demostrar quién son, por el que dirán, por la sociedad, que tampoco te encerrarán de ti. Que no, que lo que diga el de al lado no importe. Uno tiene que ser uno mismo, tiene que ser perseverante. Ver la lucha de la batalla para cumplir sus sueños. Lo que hoy día hizo el abuelo Iván, sin duda que fue una muestra de cariño, pero por sobre todo una lección de vida. Porque este hombre representa a cuantas personas que no le gusta nada de lo que Iván hizo. Su nieto. Coleccionar Barbies, que esto sea su pasión, que sea lo que mueve su vida. Lo dejó todo atrás para abrazarlo, para darle una sonrisa y para apoyarlo. Con 70 años dejó todo atrás. Un ejemplo que nos tiene que remover un poco la sociedad de hoy en día. Uno tiene que ser de bambú. Que los problemas, las penas y todo lo que me venga en contra no te quiebre. Solo te doble para volver en la posición y seguir adelante. Te ganaste todos los aplausos a nuestro equipo. Oye, el aplauso yo se lo doy a ese abuelo. A ese abuelo. Qué lindo, ¿no? Viste, eso es amor. Y a él también, este coleccionólogo valiente. Estamos tan acostumbrados, lleno a esto de encasillar el celeste, el rosado, me parece fantástico. Al final es déjenme ser. Déjenme ser. Y él además asumió un rol social. A través de mi ejemplo, por eso lo quiero mostrar y quiero que todo Chileca. Y que sea libre, que la gente lo pase bien, que haga lo que le gusta. Muy bien. ¡Otro aplauso! Vamos. Y recuerden ustedes que vamos a estar revisando puras historias de coleccionistas acá en Coleccionólogo. Así que cualquier duda, consulta o que usted quiera mostrar su colección, acá están todos los datos de nuestras redes sociales. Los vamos a recepcionar y los vamos a investigar. Eso, y a responderle a toda la gente que comparte con nosotros. Con nuestro hashtag. Sí, aquí nos vemos TVN. Breve alto, ya regresamos con Aquí nos vemos. Pausa muy cortita, no se vaya. Ya seguimos. Ya estamos terminando. Amerita, salud. Un saludo. Un saludo. Felicitaciones. Un saludo. Oye, pero tenemos que ver quién se viene. ¿Qué se viene el próximo sábado? ¿Les cuento qué tengo yo? Ya, vale. Fotorrelato de la próxima semana. La bandera del 27F. Un honor recrearla, además, con todo ese espíritu precioso que transmite desde Peyugue. Un símbolo para el país. Precio. ¿Dónde se va el sumo urbano? Vamos a tener un capítulo muy emotivo, muy especial. Fuimos hasta Lo Prado para conocer un grupo de la tercera edad que a través del teatro ha podido canalizar sus problemas y empezar a cumplir sus sueños. Nos acompañamos desde el gran salto de los espacios públicos hasta el gran escenario del Teatro Ictus en un capítulo, pero imperdible. Uno de los mejores capítulos que yo he podido ver. Oye, ¿los coleccionistas? Los coleccionistas están en un capítulo que también usted lo tiene que ver. Es un imperdible porque en Coleccionólogos vamos a conocer la historia de un hombre que colecciona animales embalsamados. Embalsamados. Más de 200 animales embalsamados en su propia pieza. No, imagínate su olor. ¿Quién no aguanta, por favor? Y como toda historia, hay un villano que es su propia mamá. La tiene ahí. Toda la razón. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Sí, también es muy difícil. Hay muchas cosas que vamos a poder ver en el desarrollo de este siguiente. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo sábado. Oye, ¿una fotito del recuerdo? Ya, ya. Se acabó. Igual, mándennos fotos desde su casa. ¿Qué están haciendo mientras nos ven? ¿Ustedes van a venir hoy día nomás o van a venir acompañarnos? ¡Salud! ¡Salud! Aquí nos vemos donde cada historia vale. ¡Salud! Le sacaron el polvo. Y ahora se hace cargo don Ginosoto. Igual el coleccionólogo. Mi compañero de colegio se llamaba Ginosoto. ¡Sono bien, igual! ¡Ginosoto! Mi compañero, saludos, Ginosoto. ¿Qué pasa, Ginosoto? ¿Qué pasa, Ginosoto? ¿Qué pasa? Y ahora me siento mejor Aquí